Mira, os voy a comentar algo que me vas a oír por la mañana, que le he podido dar la vuelta de una manera que me he sentido brutal, tío. Me he sentido de una manera que he dicho, ¡fua! ¡Qué bien me siento, tío! ¿Vale? Y es algo clave que te va a ayudar, ¿vale? Básicamente, acabo de terminar la mentoría, ¿vale? De la escuela METLE del 1%, justo ahora, es domingo, es bastante tarde, ¿vale? Pero he dicho, aunque esté petado, voy a aprovechar de hacer este vídeo. He dicho, voy a aprovechar porque me gusta grabar el contenido para vosotros en YouTube, sobre todo, cuando tengo como esa inspiración, esa esencia. Que sé que estoy cansado, pero el mensaje lo voy a transmitir muy bien ahora, de terminar esto y además tengo el pollo ahí haciendo, tengo las pechugas encima de la mesa, la verdura que le vamos a meter, el arroz, cenar esto y mañana lunes reventamos. Pero el tema es, mira, hoy domingo me he levantado, como todas las mañanas, yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana, no fallo a mi estructura diaria, es una estructura que me ayuda muchísimo a sentirme bien y hacerme fuerte, tío, fuerte. Mucha gente no se cree, pero la incomodidad a ponerte a situaciones incómodas constantemente, levantarte pronto, entrenar, llevar una alimentación saludable, hacer actividad cuando no te apetece, leer, reflexionar, son situaciones que hoy en día se están perdiendo, la gente no lo hace, queremos todo con muy rápido, ¿sabes? Entonces, pero bueno, a lo que voy básicamente es nada más despertarme a la mañana, ¿vale? Yo siempre, si no me sigues en Instagram, te aconsejo que me sigas todos los días, documento mi día a día, doy muchísimo contenido de valor, ¿vale? Crecimiento personal, hábitos, disciplina, básicamente documento mi día a día, mi historia, lo que a mí me ha llevado a estar en el punto en el que estoy yo ahora, ¿vale? Porque para el que no me conozca, mi nombre es Paulo Aspiado, tengo 27 años y mi vida ha pegado un cambio radical, estos tres últimos años, tres años y medio más o menos, porque yo antes de la cuarentena estaba trabajando de porteo en una discoteca y es como que me sentía que decía tú, ¿en serio? Mi vida va a ser esto, trabajar aquí, cuando ya realmente había hecho un cambio radical de hábitos, de disciplina, de fuerza de voluntad, porque empecé mi cambio físico con 14 años, pero tenía bloqueos mentales, muchísimos, muchísimos, ¿vale? Y empecé a estudiar para ser monitor, ¿vale? En un polideportivo y justo pasó el tema a la pandemia. Con la pandemia me quedé encerrado en una habitación, una habitación que vivía porque no tenía para más, me quedé encerrado y es cuando ¡pum! Ahí toqué fondo máximo, 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 máximo. Esto lo voy a dejar para otro vídeo, ¿vale? Y quiero comentar el qué me hizo el tocar fondo, pero básicamente pues empecé a emprender, empecé a documentar mi día a día, empecé a dar muchísimo valor, muchísimo contenido, he ido desbloqueando mi mentalidad hasta el punto que el día de hoy pues vivo de lo que, tío, vivo plenamente de lo que me gusta, mentalizando, ayudando a los demás y es brutal. Pero bueno, el tema es, a la mañana me he levantado a las 4 de la mañana, ¿vale? Y yo por lo general siempre que me levanto, ¿vale? Si me sigues en Insta te darás cuenta. Tengo dos móviles, ¿vale? Tengo un móvil más de, pues, para responder mensajes para los clientes y demás y luego tengo, los dos son iPhone, el 12 y el 13 y el otro lo utilizo más como para crear contenido como estoy ahora. Yo documento todo con YouTube, que la gente se cree con el móvil, que la gente se cree que hace falta una cámara de última generación. Otro, aquí delante mía hay un trípode, ¿vale? Con tres patas de plástico y está enchufado un iPhone 13 grabando de la otra manera, que creo que justo ahí en la ventana se tiene que ver. O sea, es el mensaje, la energía que tú transmites en la situación que estás vibrando, en el punto en el que te encuentras, en quién eres, en quién te has convertido. Es lo único, lo único que importa, tío. ¿Vale? No es tanto. La piña anda ahí, ¿sabes? Que sí, que yo también tengo un micro para grabar cursos y tengo un Mac que me pillé también, ¿vale? Que está justo ahí atrás, que hago las mentorías con eso. Pero, a ver, que no es por no comprar. El tema es ese, que no hace falta, que sobre todo es el mensaje. Pero vamos a lo que vamos, ¿vale? A lo que he experimentado a la mañana. Tú, ha sido muy simple, tío. Me levanto a la mañana a las 4, he abierto el móvil como siempre y por lo general no tengo mucha costumbre de abrir el Insta porque siempre tengo mensajes, gente que me escribe y es como, me gusta más hacer la preparación, sobre todo la parte principal de mi mañana siempre suele ser leer, reflexionar, leer, ¿vale? Algún libro de crecimiento personal y sacar una reflexión. El que estoy leyendo ahora, por ejemplo, es Estudicismo puro y duro, tío. O sea, un diario que es brutal, brutal, brutal. Que básicamente consiste en leer un poco y en el momento que haga el clac en la cabeza, ¿sabes? De algo que has leído, sacar una reflexión. Llevar tu mente a tu pasado. Básicamente sacar una reflexión. Pero a lo que voy, que lo que me ha pasado es, al sacar el móvil y ver de repente en Insta visto uno que me seguía hace tiempo, que me ha puesto, ah, no sé qué, no sé cuántos, menú cambio, estás pegando, no me gustan las direcciones que estás cogiendo, estás cambiando a lo mal, como, ¿sabes? Como dándome a entender que todo lo que estoy haciendo ahora es mal y es como que... Pero no te voy a dejar de seguir, ¿eh? ¿Sabes? Yo te seguiré siguiendo porque me sigues motivando. Y en el momento he dicho, bah, no me molesta. Pero he dicho, sí. Ahí como una espinilla ahí que se me ha quedado. He dicho, hostia. Tengo que sacar una reflexión con esto. O sea, ni siquiera necesito hoy abrir el libro. He cogido el comentario y me he puesto a leerlo. Una tras otra vez, una tras otra vez, una tras otra vez. Y de repente me ha hecho un clac, ¿sabes? He dicho, hostia. Este me sigue, pero ¿qué me sigue? Me conoce desde hace dos meses cómo he cambiado él en qué punto se encuentra. Si es que, ¿sabes? Al final es progreso. O sea, es que yo no estoy parando de progresar. Todo lo que estoy haciendo es porque necesito decir esto en este momento. ¿Sabes? Porque es imposible, ¿vale? Es imposible dar el mismo mensaje. Si yo estaría todos los años, desde que estaba en el Zulo, siendo la misma persona, mismo mensaje, sería un error. Sería una persona que se ha estancado. Y lo último que busco es estancar. Y sobre todo, no ha sido tanto eso. Me ha venido a la cabeza mucho el tema de, buah, cuando tenía 17, 18 años. Es que me ha venido así. Me ha venido el flasazo. Me he sentado, me he empezado a leer. Y me ha venido, tío, bachiller. ¿Vale? Porque yo estudié bachiller, yo he sido de euskera y teníamos justo... Vivía en Navarra, en Estella. Teníamos una hora más, todos los días. De lunes a viernes en el colegio, nosotros salíamos a las tres y media. O sea, salíamos a las tres y media de clase. Y el que tenía coche, genial. El que tenía autobús, genial. Pero yo no tenía nada. ¿Vale? Yo me acuerdo que salíamos todos, tres y media, reventado, con la mochila, en invierno con la chaqueta. Salíamos todos y es como que cada uno iba, pues le venían sus padres a buscar, uno tenía la casa ahí y yo era como, no, tengo que subir a mi pueblo, que está a 20 kilómetros, autostop. Todos los días. Todos los días salía de clase y tenía que ir autostop. Me ponía lo de la gasolinera y coches que pasaban. Sientes mucha vergüenza. O sea, yo todavía me acuerdo. Sentía vergüenza porque es como que te sientes como hostia. Salgo de clase, tengo un hambre de la hostia, te estoy haciendo tu show para que me acerques. Además, el primer año me acuerdo que sin más, pero luego ya era como que todos los días estaba ahí. Y mucha peña que pasaba era como que me conocía y no me cogía, pues sin más. Porque yo qué sé, pues no le apetecía cogerme. O simplemente porque también ese punto de compromiso. Porque eso estaba en Estella y ahora de Azcona. Y hay como más pueblos antes de llegar. Y mítico, si eres del pueblo y te conoce o medio te conoce, no te va a llevar hasta tu pueblo, ¿sabes? Todos los días. En fin, tío. Situaciones que he vivido han sido... Para mí eso ha sido una situación que siempre nunca, nunca se me va a olvidar, tío. Situaciones de hostia, salir de clase, subir a mi pueblo autostop, ¿sabes? Mítico de montarte en el coche que alguien te recoge y cruzando los dedos así, de que te diga tú, por favor, me da mucho palo decirte que me subas a esta casa, pero no me dejes en el pueblo de abajo. Que sé que eres del pueblo de abajo. Y es mítico de que le ves que estás subiendo el cruce y hostia, me estás subiendo al pueblo. Es como, guau, no tengo que subir andando, ¿sabes? No voy a llegar a casa a las cinco y media para comer. Y otros días que te pasaba justo lo contrario, tío. Que es como que te montabas en el coche y te dejaba igual en el pueblo de abajo. Pues lógicamente, vive ahí, ¿sabes? Y dices, vale, coger la mochila y andando, ¿sabes? Andando y conforme vas andando, siempre como mirando para atrás a ver si viene otro coche, a ver si viene otro coche, a ver si viene otro coche para hacerle autostop. Si ha de falta la carretera por no ir andando hasta arriba, tío. Y días que sí, días que te recogían, días que no, muchos días subir hasta arriba, hasta casa andando. Me acuerdo la última cuesta de mi pueblo, que es como una cuesta gigante, gigante, gigante. De subir ese cacho, que llegas a casa, tiras la mochila, tienes que prepararte la comida. Pues que es... Momentos que te das cuenta que en situaciones que has estado tú solo. O sea, tú solo tirando pa'lante, tú solo tirando pa'lante, tú solo tirando pa'lante, ¿sabes? Tirando pa'lante, ¿sabes? Que está en tus manos, está en tus propias manos hacer autostop y si me recoge, genial. Si no hago autostop, pues... No has tenido cojones de hacerlo, pues te subes andando, ¿sabes? Esa situación que tú mismo sabes que todo... Que no puedes coger una posición de víctima, ¿entiendes? Imposible. Que si coges una posición de víctima, te quedas en el pueblo de abajo. No hay más, ¿sabes? Entonces, no te quedas más cojones que acción, acción, venga. Hay vergüenza, sin más, autostop. Entonces, eso con 17 y 18 años. Me ha venido a la cabeza eso. No paraba de leerlo y... No sé, tío. He visto algo en el comentario que me ha venido eso a la cabeza. Y era como... ¿En serio me estás diciendo, tío? ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio me tiene que afectar que alguien que me conoce de hace unos meses, un año, me la suda de que me conozca? ¿Sabes? Que me esté dando un consejo de que me ve mal cuando realmente yo todo lo que he conseguido ha sido con trabajo, 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 trabajo. Tiene que empujarme, empujarme, empujarme. Cada puto día, ¿sabes? Y eso es básicamente como el inicio, ¿sabes? Lo de los 17 y 18 me ha venido a la cabeza. O sea... Y es que... Es lo que os digo, tío. En serio. Muchas veces es una locura el reflexionar, ¿vale? Reflexionar cuando alguien te diga algo. Coger un rato, sentarte y reflexionar. ¿Quién me ha dicho? ¿Quién me ha dicho? ¿Sabes? En serio me tiene que molestar. Me estoy levantando a las 4 de la puta mañana para hacerme más fuerte, para dar el ejemplo, para impactar y ayudar a los demás, ¿vale? Y un tonto del culo me tiene que afectar que me diga que no le está gustando el cambio que estoy pegando. Tío. Y me he reído, tío. He hecho la reflexión, lo he escrito en Instagram, lo he subido y me he quedado tranquilo. He dicho, es que ¿cómo me puede molestar? ¿Sabes? Pero es normal, porque según en qué nivel te levantas, te levantas en un nivel de vibración más bajo, te levantas cansado, te levantas que a las 4 de la mañana cualquier cosa te afecta. O sea, si pasa, es como mítico que abres la puerta y te pegas con el dedo y es como, me cago en Dios. Te duele mucho más que pegarte un golpe cuando estás recién llegado del gimnasio, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es que hay que reflexionar todo. Hay que reflexionar, hay que leer, hay que mirar para adentro y hay que... Es como que cuando he hecho la reflexión he dicho, qué puta tontería, tío. O sea, claramente veo, ¿sabes? O sea, estoy en un punto y he llegado yo aquí de empujarme, empujarme. ¿Verdad? Ni siquiera me conoce este pavo, ni siquiera he estado este pavo en las situaciones más difíciles que yo he vivido. En ningún momento ha venido a ayudarme en nada y te tengo que hacer caso, porque no te gusta. Porque estás viendo que una persona esta no para de crecer y como tú no has crecido ni un milímetro, estás en el mismo puto sitio que hace un año, te está jodiendo. Brutal, tío. O sea, me he quedado pum, ¿sabes? Pum, me he quedado a saco, tío. Te lo juro, es súper importante reflexionar todos los días, coger un rato para pensar libros de estoicismo, crecimiento personal. Yo llevo una temporada larga haciendo estas cosas y es brutal. O sea, no es todo el físico. Al final, si tú quieres ganar confianza en ti, pura confianza en ti, cuanto mejor hagas las cosas, mucho mejor. O sea, cuidarte, verte bien, hábitos, disciplina, leer. Es que te haces... te haces invencible, tío. Te lo juro. O sea, merece mucho la pena. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, ¿vale? Este ha sido... quería comentar esto, tío. Básicamente, sígame en mi Insta, te lo aconsejo 100% contenido todos los días, que te va a ayudar a saco, ¿vale? Acogerte tus propias ideas de cómo llevo yo toda mi marca personal, cómo lo hago y dale mucha caña, tío, que esto merece la pena. ¡Gracias!